Comparto contigo, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico, pero ahora dejaremos de lado un poco hablar del más, ¿no? Y nos concentraremos en hacer una crítica o una autocrítica de qué es lo que ha pasado con la oposición. De eso se trata, porque queremos plantear una unidad de las fuerzas opositoras y queremos algo más. Queremos que los ciudadanos, la sociedad civil se involucre, que sea una alianza con puertas abiertas a la ciudadanía. Es decir, queremos lo mejor para el país, ¿no? No solo un encuentro de partidos políticos o políticos profesionales, tradicionales. Bueno, ¿en qué consiste este diagnóstico para luego aplicar esta quimioterapia con la que yo coincido plenamente? Y es que, viendo el panorama, lo hemos dicho y lo repito, ninguna fuerza actual sola va a lograr triunfar sobre el masismo. Por más que sea una fuerza que tenga muchas energías, ¿no? Internas. Y además que hay que tomar en cuenta lo que ha sucedido en las elecciones del 2009, el 2014 y el 2020. Durante todos esos procesos, Douglas y José Antonio, el padrón electoral se ha dicho que estaba inflado, pero ¿qué es el padrón electoral? El padrón electoral es la cantidad de personas inscritas y habilitadas para votar. Repito, el padrón electoral no es algo misterioso, no es que tú vas a buscarlo y no lo encuentras, no. En cada acto electoral, el padrón electoral son las personas inscritas y habilitadas para votar. Que esa cantidad de personas esté inflada, sí, estamos de acuerdo. Entonces, durante estas elecciones, no los ciudadanos, no es nuestra responsabilidad, los políticos que han candidateado en la elección del 2009, el 2014, el 2020, deberían haberle dicho a la ciudadanía que el padrón estaba inflado y estaba sucio. Porque para eso tienes los datos del censo, alguien me dirá, pero es que el censo ha sido 2012. No, hay proyecciones poblacionales, ¿no? Y tú puedes hacer un cálculo y resulta que haciendo un análisis frío de los datos estadísticos poblacionales, tenemos que, del año 2005 hasta el 2020, ha habido un incremento de inscritos del 97%, cuando la población ha crecido un 26% durante ese periodo. Entonces, si somos responsables, los políticos deberían habernos dicho que cada año que ellos se presentaban a estos ciclos electorales, deberían habernos dicho, bueno, hay algo raro, ¿no? El padrón, la cantidad de personas inscritas es demasiado grande, no condice con lo que está sucediendo. Bueno, la vocal, ex vocal, Rosario Bautista, ha dicho que el padrón está inflado en un millón y medio. Bueno, si hacemos estos cálculos de la proyección poblacional, ¿no? Del INE y las personas inscritas, resulta que el padrón tiene un millón novecientos mil inscritos que no sabemos de dónde vienen. Entonces, una primera autocrítica que les pedimos mínimamente a los partidos es que hagamos, que los establezcamos en qué cantidad está inflado el padrón y las consecuencias políticas que han venido. Quiero mencionar algunas. Primero, que durante estos tres procesos electorales, dos mil nueve, catorce y dos mil veinte, el MAS ha ganado las siete diputaciones especiales indígenas. De entradita. Es decir, el MAS ya entra con el cinco por ciento de los escaños parlamentarios a su favor, haga o no haya campaña. Segundo, hemos empezado a descubrir que dentro de la distribución que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral con la ley cuatrocientos veintiuno, resulta que el año dos mil doce ya el sesenta y siete por ciento de la población era mayoritariamente urbana. Pero resulta que en la distribución de escaños uninominales, la población rural representaba el cincuenta y siete por ciento de los habilitados. ¿Eso qué significa? Que han ido los partidos a elecciones donde la mayoría de los diputados uninominales eran del ámbito rural. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? En el caso del dos mil veinte, de treinta y tres diputados uninominales, el MAS gana con treinta del área rural. Es decir, estas son parte del análisis que estamos haciendo. Entonces, conclusión. Si ahora vamos divididos, no vamos a tener el control de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. El actual reglamento señala que la primera fuerza se lleva la presidencia de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Es decir, si no tenemos una victoria en seis departamentos de los nueve, hemos fracasado. De nada va a servir que tengamos un candidato que obtenga una interesante votación. Y lo otro, ¿cuál es la consecuencia? Que vamos a tener como resultado dos, tres bancadas parlamentarias. Y con esto termino para que hagamos un intercambio. Tres bancadas parlamentarias, cuatro bancadas, dos bancadas parlamentarias, en las elecciones del dos mil nueve, el catorce y el veinte, nunca se han unido, Douglas. Nunca había un nivel de inclinación. Entonces, ir a unas elecciones divididos, con candidatos muy simpáticos, muy bonitos, pero que no le ganen al MAS y que nos voten dos o tres bancadas parlamentarias, hemos fracasado. Es una derrota de la oposición. Son dieciocho años de sacrificio, de resistencia contra esta dictadura que lo vamos a tirar de borda. Entonces, nosotros, como CONADE, no podemos avalar que se vaya a una elección con una oposición o una alternativa dividida. Hagamos el esfuerzo de articular, tener una sola bancada. Y quiero además alimentar los siguientes. Dime. Los diputados y senadores que llegaron, ya para terminar, muchos de ellos se han pasado a las filas del MAS. O sea que han recibido maletines negros, o sea que en el proceso de selección de sus nombres, ¿no? Eran personas infiltradas, como ha sucedido con una diputada de Oruro, de Comunidad Ciudadana, que es impuesta por la dirección, ¿no? Porque desde abajo se la haya elegido. Y la señora, las primeras de cambio, está con las filas del MAS. Entonces, lo que estamos diciendo, como dice la entrevista, o una candidatura única, o nos vamos al tacho. No estamos avanzando, José Antonio. No estamos avanzando porque habíamos hablado de que habría que ir a encuentros entre la sociedad civil y los partidos. Habíamos dicho que hay que trabajar el tema de las primarias. Y habíamos coincidido con todas estas fuerzas que vinieron a la convocatoria del CONADE de construir una visión de país. Porque el próximo gobierno va a ser de transición. Y esto también tiene que entenderlo la población. No va a ser un gobierno de plena realización de un programa de gobierno. Va a ser un gobierno de transición que tiene que recuperar la democracia, que tiene que volver a institucionalizar el país, hacer la reforma en la justicia, tomar medidas económicas, porque estamos entrando en una debacle, seguramente luchar contra el narcotráfico, contra la delincuencia, etcétera. Tiene que ser un gobierno de transición. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros hemos planteado es que la unidad tendría estas características. Gobierno de transición, construir una visión de país, y luego, en el proceso, veremos qué fuerzas nuevas nacen, cómo se encargan las elecciones o el periodo 30-35, etcétera, etcétera. Entonces, en consecuencia, este es un momento muy delicado, donde tenemos que ponernos de acuerdo en esta ruta crítica. No en torno a un candidato que considere que tiene superioridad sobre otros o que nos está llevando a una división del voto por afanes únicamente personales. Entonces, no estamos avanzando, José Antonio, porque hasta ahora no se están creando las bases para la unidad. Más bien, estamos viendo peligrosamente ya la emergencia de algunas candidaturas, por separado, lo cual, por supuesto, que va a alegrar al movimiento al socialismo y le vamos a alfombrar el camino para el retorno del MASES 2025.